Nuestro tema del intercambio son las tareas y los roles de las mujeres en la agricultura agroecológica y en general el curso tiene 25 estudiantes y dos profesores y profesoras y el tema más grande es food security, significa que hablamos sobre el agua que necesitas para la agricultura y también las ferias y sobre el desarrollo regional, sí, esto es en... Lo que se produce digamos en esta zona sería lo que ustedes vienen también a investigar, a ver es la primera vez que están acá, ya pudieron recorrer algunos de los lugares de justamente producción, las chacras, los campos, ¿cómo les fue? Hemos visitado chacras al campo de Idevi también y con las productoras y productores de las ferias y hemos entrevistado con personas de Idevi y de Inter y con una mujer en la municipal con la dirección de género y sí ¿Qué les está pareciendo lo que están viendo acá? ¿Les está gustando? ¿Están aprendiendo? ¿Qué es lo que nos pueden decir también de lo que ustedes estudian allá, no? Me encanta mucho porque trabajamos también con estudiantes de la universidad de acá entonces es muy bueno y toda la gente es buenísimo y me encanta mucho para nosotros, sí ¡Gracias! ¡Gracias!